Buenos días, Aldo, Jackie, amigos telespectadores de hoy mismo primera edición. Es una buena noticia. Una vez más, el precio de los combustibles en general experimentará una rebaja a partir del próximo lunes a las 6 de la mañana. Pero quien nos dará los detalles es el director de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, el ingeniero Carlos Luis Pozas. Un gusto saludarles. ¿De qué rango estamos hablando de que serán las rebajas que se están anunciando desde hoy? Un saludo a todos en cabina y a toda la población que nos ve y escucha hasta ahora. En efecto, tenemos buenas noticias que por octava semana consecutiva tendremos una rebaja de precios que va de los 83 centavos en el caso de la gasolina regular superior, perdón, para un precio de 102 lempiras con 12 centavos hasta una empira con 78 centavos, que es la rebaja más drástica que vamos a tener en el caso del diésel para un nuevo precio de este de 95 lempiras con 72 centavos. La gasolina regular tendrá una rebaja de 91 centavos de lempiras para un nuevo precio de 91 lempiras con 36 centavos. Siempre insisto que es una excelente noticia que el diésel en esta temporada del año siga presentando rebajas de precios porque la tendencia histórica es al contrario, que conforme se acerca diciembre, conforme está llegando el invierno a Estados Unidos, la tendencia es que la demanda sube y por tanto suben los precios de referencia del diésel y del GLP. Pero tenemos ocho semanas consecutivas de reducción de precios donde se han acumulado casi 11 lempiras de rebajas y eso es bueno porque amortigua un eventual escenario de haces de precios de este combustible en particular y nos da a nosotros como secretaría un margen de acción para poder proponer y aplicar diferentes medidas si es que se llega a presentar un nuevo escenario alcista. ¿Qué pasa con el querosén que es de uso amplio en los hogares más pobres? El querosén también va a tener una rebaja de una lempiras con un centavo para un precio de 89 lempiras con 35 centavos, pero déjeme decirle que cada vez son menos hogares los que utilizan querosén. De hecho, en las estadísticas que nosotros manejamos, la comparación de GLP de uso doméstico y querosén que son usados para cocina en las diferentes familias hondureñas, más del 97% de estos combustibles en comparación es GLP y aproximadamente un 2-3% de lo que se usa es querosén. Es decir, cada vez es menor la cantidad de hogares que utilizan todavía querosén para cocinar y creemos que es bueno porque hay incluso incidencia negativa para la salud de usar este tipo de combustibles para esta aplicación de cocina y de hecho estamos trabajando en poder llegar a estas familias que todavía no tienen acceso a una estufa de gas GLP para que puedan migrar y puedan experimentar los beneficios del congelamiento que se ha mantenido a lo largo de toda la administración de la Presidenta Xiomara de este insumo para ponerle un ejemplo y de las bondades que tiene cocinar con GLP en lugar de querosén. Gracias, muy amable. El ingeniero Carlos Luis Poza es el director de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía con esta noticia que alivia el bolsillo de los hogares hondureños. Regresamos al estudio.